Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? ¿Cómo están? Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya muy navideños. Ya, ya estamos aquí muy, muy navideños en Gluck. ¿Me puedo llevar una? Sí, claro, te puedes llevar lo que quieras porque además fue cumpleaños de Sofía y entonces no he invitado a nada. No he hecho nada, así que si quieres de aquí podemos irnos a celebrar. Muy bien, me invita. Bueno. Oye, pues vamos a empezar con este tema del presupuesto que no sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos si van a sesionar, lo que dijeron que nunca iba a pasar, de que iban a sesionar en otro lugar que no fuera San Lázaro, que está pasando. ¿Tú qué opinas? Sí, se fueron en una situación, citaron a los medios, citaron ahí a los diputados, en la Cámara de Diputados, obviamente resguardados todos en camiones y granaderos, creo, ¿no? Que se fueron al sitio secreto para sesionar y pues aprobar el presupuesto que ya están en el límite, pero con el reloj legislativo. Ah, bueno, claro, está parado, ¿no? Sí, con el reloj legislativo. ¿Te gustaría tener un reloj legislativo? Sí, sobre todo en las mañanas. Eso sí me gustaría. Voy a preguntar si pueden autorizarme un reloj legislativo que me deje llegar tarde. Pero bueno, el presupuesto está en la banca, todavía no hay nada. Está en la banca. Y hay un tema, ¿no? Justo con los campesinos, no solo con Antorcha Campesina, me parece que son más grupos... Que Antorcha. Además de Antorcha Campesina, que como dices antes, era muy prista y ahora está muy de amiguis con el PAN. Están, ellos son los que realmente están bloqueando los accesos a San Lázaro. Ya llevan así varios días, por eso sí se tienen que hacer los diputados. ¿A ti te gusta que...? ¿Cómo te gusta que se resuelva? O sea, a mí realmente no me molesta tanto que salgan de sede para que trabajen. Porque de por sí lo hacen nada más en los periodos. El tema es que se muerde la lengua, ¿no? O sea, que no, a nosotros nunca nos va a pasar. Pues es que al final del día no resuelven, ¿no? Están como en ese tenor, no están sin resolver, siguen en un conflicto interno todo el tiempo y al final, bueno, pues se van a esta sede alterna en donde ya dijeron los panistas que no van a ir. ¿Quién sabe qué pasa? No van a ir, que con sus 78 votos no pueden. No, no, el problema es que, ese es un problema, bueno, ese es otro problema. El problema es que, bueno, pues esta antorcha que decías, antorcha campesina, de estos grupos que de repente se apoderan del campo y que hacen de los dineros y estos recursos propios y se vuelven estos liderazgos, pues como conocemos en este país, que se apropian de todo. Como grupos medio de choque, ¿no? Ajá, y solamente son liderazgos creados además por los partidos políticos, porque hay que decirlo, los partidos políticos se encargan de alimentarlos para que sean ellos, pues entre su voto duro y sus... Bueno, pues aquí a lo mejor el acierto es, qué bueno que desarmen como todos estos grupos, ¿no? Que se encargan de hacer eso. Y como dices, creo que no es muy buena idea que el pan también le dé cabida, ¿no? A grupos como antorcha campesina. Independientemente de que a lo mejor en el fondo intentan hacer, ayudar a un sector, pues la verdad es que están ligados a los partidos políticos, en particular antorcha campesina, usualmente a lo que era el PRI. Antorcha entre otros, ¿no? Entre otros, sí, la señora C, etcétera, ¿no? Oye, pues parece que se van a ir a Centro Santa Fe, ¿no? A lo que era el... Al Centro de Exposiciones. Ajá, al Centro de Exposiciones que está contra el TEC de Monterrey, parece que ahí van a sesionar los legisladores para aprobar el presupuesto. Qué triste que ahora tengan que huir. Digo, qué bueno que sigan trabajando, eso es la buena. Pero lo malo es que tengan que salir huyendo de su espacio de trabajo porque no pueden llegar a acuerdos y definitivamente cortar los hilos de poder de este tipo de grupos que se han encargado solamente de empoderarse a partir de los partidos. Les da miedo aplicar la ley. Si está bloqueado y se aplica la ley, o sea, ya me imaginan otros países que no dejen entrar a los legisladores al Congreso, ¿no? Pues ni modo, vámonos para afuera. Pero otra cosa es que tampoco han habido como estas posibilidades de que se sienten con ellos y les digan, pues ya no, o sea, ya se te acabó. Ahora lo que sigue es que podamos trabajar directamente con el campo, ¿no? Y que se hagan las cosas bien, ¿no? En fin, son muchas a veces. Ojalá que ya se acaben estos liderazgos que solamente han lastimado a este país y a esas personas, a esos espacios que están siempre muy lastimados ya de por sí, por la pobreza, ¿no? Y que no lleguen nuevos ahora con otros partidos, ¿no? Porque si no... No, ya no los hagan caso. Que se vaya, ahorita te voy a decir el nombrecito de este hombre, ¿para qué? Ramírez Cuellar, ¿no? No, no, no es Ramírez Cuellar, es otro personaje. Sí, él es como del Barzón, ¿verdad? Bueno, ahorita nos dirás. Oye, mientras, en lo que nos dices, vamos a hablar acerca de nuestro segundo tema que tiene que ver con este aniversario de la Revolución Mexicana, este aniversario de la Revolución Mexicana. Oye, ¿qué caos se hizo? Primero, el caos que se hizo en la Ciudad de México. ¿Para qué hicieron el lunes, un día feriado, si van a hacer todo su despapalle el miércoles? Sí, como que en el caso, ¿no? Hacer un evento tan grande en un día hábil, en donde pues la gente tiene que trabajar personalmente. Pero lo pueden hacer el lunes, ¿no? Sí, lo pueden hacer el lunes. Yo creo que no quisieran mezclar el buen fin con... ¿Quién sabe ir de compras y va ir de compras? ¿Y quién iba al festival? Digo, al desfile iba al desfile. La diferencia para quien le gusten los puentes y días festivos es que el presidente ya dijo que a partir del próximo año, no sé si del próximo año, del 2021, el día que sea el 20 de noviembre tampoco se va a trabajar y no se va a afectar el buen fin. Entonces, va a ser una semana de tres días. Los niños no estudian. O sea, el año que entra, por ejemplo, pues sería no trabajar el lunes y el jueves. Mira, está bien. Pues ya mejor toda la semana. Pues ya. ¿Qué trabajarías? Y el 21, viernes. Tres días. Tres días. Tres días. Pues eso que dice el presidente. Ahora, esta representación es algo que se hacía usualmente por parte del ejército. O sea, a mí me tocó ir alguna vez en un campo militar justo en un 20 de noviembre. Lo que pasa es que lo hacían, pues sí, para los funcionarios de gobierno y para las familias de los militares. Era un día en donde las familias de los militares podrían irnos a ver. Y hacían básicamente la misma representación. Lo que sí es que en un lugar muy adecuado. No sé. Digo, por un lado, no está mal que se abran este tipo de eventos al público, pero no en el Zócalo. Viste al caballo. Ya sé. Y el jinete. Y el presidente se veía sonriendo. La esposa, hay que decirlo, sí, sí, saltó un poco de... ¿Qué le habrá pasado al jinete y al caballo? Pero es que lo leía. O sea, a ver, los caballos no pueden estar en el asfalto. En el asfalto, sí. Sí, vaya, es que también es un tema a discutir. Creo que mucha gente que asistió dicen que estuvo impresionante, que nunca han visto tantos caballos, que quede divertido. Creo que el Zócalo no es un lugar para una escenografía. Y creo que el día fue pésimo. No, bueno. Yo creo que no me moví de mi kilómetro cuadrado, pero la gente que tiene que ir al centro, que es mucha, la gente que va a trabajar, los niños que tienen que ir a la escuela, todo ese tipo de cosas, pues no pudieron moverse porque estaba literal cerrado reforma para el desfile. Eso lo hubieran hecho el lunes. No, el domingo. Además, ¿cuánto tiempo crees que tuvieron con anticipación para preparar el desfile y para saber que lo iban a hacer el 20? Bueno, más bien que el presidente quería ese desfile en la calle. Sí, no sé. Bueno, como son, no sé, igual y no, igual dos, tres semanas. ¿Tú crees? Es que son muy improvisados. Porque te digo, este evento ya no hace el ejército anualmente, por historia. O sea, lo único que hicieron fue sacarlo. El presidente, ¿cómo ves? Y yo creo que él dijo, ay, pues ¿por qué no nos traemos todo acá? Se les ocurre. Un desastre. Bueno, pero pues, esperemos que ya el otro año haya servido este de elección para que no vuelvan a hacer este desmán. Entre semana, en día hábil, con niños en la escuela, personas trabajando. ¿Quién fue? ¿Quién habrá ido? No sé, pero dicen que sí hubo mucha gente. En algunos lugares, ¿no? En la parte de reformas había más policías que... O no sabíamos, eran los que estaban atorados. Intentaron cruzar, ¿no? Sí, claro, para entrar a trabajar. Pero bueno, pues estuvo bien. Qué bueno que tú ya lo viviste. Ya lo viví. No, sí vale la pena, pero creo que tienen que encontrar algún mecanismo. Porque decías que es muy bueno, ¿no? Sí, está interesante. Está muy, muy, muy bien hecho. Oye, y bueno, en el último tema, ¿tú gustos de tener NFL eso, Juan? No soy tan, Juan. Creo que a veces veo el Super Bowl, porque siempre es un pretexto, ¿no? Para reunión. Sí, pero sí le interesa. Porque además es puente. No, yo nada más sé que uno no tiene que... O sea, que uno tiene que llegar a otro lado y así, pero que no lo debe dejar el equipo ya sabes. Oye, pues dos cosas del partido de la NFL en el Estadio Azteca. Bien, prácticamente lleno. Había muy pocos asientos vacíos. sí, la verdad es que se veía... A ti sí te gusta. Sí, a mí sí me gusta. Fui, se veía impresionante el Estadio Azteca. Y creo que el presidente y el gobierno ya se dio cuenta que este tipo de eventos les funcionan muy bien, ¿no? Ya filmaron la Fórmula 1 por tres años más y ya también estuvo el comisionado de la NFL con López Obrador para firmar por tres años más. Entonces tres años más un juego de temporada regular será en el Estadio Azteca. Sí, me parece que es acertado. Porque te acuerdas que el año pasado no hubo por el tema del pasto y no sé qué tanto rollo hubo ahí. Alguien se le ocurrió hacer un concierto de Shakira un mes antes y nunca... Y cambiaron el pasto también. Pero a ver, cuéntame, porque además entre tanto rollo se hizo ahí un tema con Ana Bárbara y el himno nacional que después alguien, de verdad, ni voy a decir el nombre, Bárbara, porque decía que a lo mejor entonces que cambiara el himno nacional. Que le cambió la letra, ¿verdad? Pero bueno, yo que ahí estuve, la verdad, no me sé. ¿Tampoco te lo sabe? No me lo sé, pero no me di cuenta ni alrededor nadie. Yo no sé si estaban en otro mood, pero ni siquiera tengo muy claro cuál fue el error y porque sí, yo también empecé a ver que deberían de cambiar el himno nacional porque ya estaba medio arcaico. Ay, no, de verdad, eso sí me dio pena. Pero bueno, pues es que todo dice, tómalo de quién viene, ¿no? Tómalo de quién viene. ¿Para qué nos metemos en temas ahí? Pero bueno, no, eso espero que haya sido una broma, pero no, yo la verdad es que como ni siquiera lo vi tampoco, tengo que decirlo, dije, pues tú que estuviste ahí. No me di cuenta, lo reconozco. Oye, Sophie, pues vámonos a celebrar tu cumpleaños. Vámonos, ya desde ahorita ya empezamos temprano. estamos temprano. Nunca es tarde, hay que festejar los años, mira, ya sé, ahora hay que festejar los días de los años que cumple. Sí, pues ya. No voy a decir cuántos. Así pasa. Muy bien, pues muchas gracias, si les gustó lo pueden compartir. Gracias a ustedes. Cuídate, buen tiempo. gracias. 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 Gracias.